Buenos días, en este maravilloso día damos gracias a nuestro Padre Celestial por habernos permitido un día más. Damos gracias por las cosas que Dios ya ha hecho en ti y en mí, por la cosa que está haciendo, por las cosas que Él seguirá haciendo siempre y cuando tú le permitas hacerlo. Ábrele tu corazón, si todavía no has hecho eso que es lo más importante, porque Él nunca va a entrar como un intruso, no, Él siempre va a entrar como un invitado. Tú tienes que permitirle la entrada, tú tienes que invitarlo a que Él entre en tu vida. Déjalo que Él entre y te purifique, haga una filtración de todo lo que es bueno y lo que es malo, déjalo que Él limpie tu vida como Él sabe hacerlo, con amor, pero siempre y cuando tú se lo permitas. En este maravilloso día me gustaría compartir contigo un tático curioso. Hay una manía que algunas personas tienen, tienen una tendencia de arrancarse los pelos y eso le provoca sufrimiento. Es como una ansiedad que no pueden controlar. La manía es algo tan fuerte que increíble. La tendencia que tenemos los seres humanos, algunos, ¿verdad? Porque hay diferentes manías, ¿verdad? Hacerse daño a sí mismo es increíble. A veces no es una persona exterior la que te causa el daño, eres tú mismo. Porque te provoca como que ansiedad, la ansiedad te lleva a cometer esas cosas, el estrés, a descontrolarte totalmente. La manía se llama, déjenme ver si lo puedo decir, la tricotilomanía. Wow, increíble pero es cierto. Así que sí, hay que aprender cada día cosas nuevas, pero es increíble. En este maravilloso día me gustaría compartir contigo un versículo que se encuentra en 1 Timoteo 4, versículo 12. Sabiendo y entendiendo que Dios nos va a dar el conocimiento necesario acerca de su palabra para que lo pongamos en práctica y que la traiga a memoria siempre que sea necesaria. Leemos en su santo nombre de la siguiente manera. No permitas que nadie te desprecie por ser joven. Al contrario, trata de ser un ejemplo para los demás cristianos. Que cuando todos oigan tu modo de hablar y vean cómo vives, traten de ser puros como tú. Que todos imiten tu carácter amoroso y tu conciencia en Dios. Damos gracias a nuestro Padre Celestial por su hermosa palabra. Y cuando se dice que no te vayan a juzgar porque eres joven, no se está hablando por tu juventud. Sino en el sentido de cuando empezamos a los caminos. Cuando estamos recién empezando en los caminos. Muchas personas, quizás ya las personas que ya tienen más madurez en la palabra, que ya tienen más tiempo, se han olvidado de buscar su primer amor, que es Dios. Han olvidado las cosas que solían hacer antes. Han olvidado con el amor con el que llegaron a los caminos. Y se han dedicado a sentarse en una silla. A ir simplemente cada día a la iglesia. O a estar en los caminos simplemente como uno más. No. Cuando empezamos a la iglesia, empezamos con una llama encendida. Con un fuego. Que queremos hacer de todo. Que Dios nos use. Queremos orar más que todos. Queremos pararnos en el altar. Queremos estar al servicio. Pero hablamos diferente. Nos comportamos diferente. Un amor. Una delicadeza. Que muchos quizás, a veces sin darse cuenta, han perdido ese enfoque. Y no lo culmamos, ¿verdad? Porque a veces lo hacen, como vuelvo a reiterar, sin darse cuenta. Pero qué bueno que estás tú para encaminarlos, para ser un ejemplo, para que ellos, al ver tu forma de hablar, no malinterpreten de que Dios te está usando a ti más de lo que lo puede usar a ellos. El punto está en donde ellos perdieron el camino, donde ellos dejaron su primer amor, para que vuelvan nuevamente a su primer amor. Así que en este maravilloso día, te invito a que seas un ejemplo, que seas amoroso, y que cuides tu forma de hablar, tu manera de caminar, y siempre, 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 seas dirigido a través de la palabra. Te deseo un maravilloso día, y que Dios te bendiga. Nunca olvides que Dios está a tu lado. Beso. Un maravilloso día, y que Dios te bendiga.